Era ateo, anticlerical respecto de las iglesias. Yo no tenía Biblia, yo ni la conocía, porque yo leía a Gandhi. Me di cuenta que era un auténtico ignorante de la Biblia. Te creía que la Biblia solo era una cosa de los curas en la iglesia. Sentía como si el Espíritu de Dios me hubiera colonizado. Bienvenidos mis queridos amigos telespectadores que presenciáis este bonito programa Sobrevive. Que de nuevo estamos con vosotros y presentando en esta ocasión a un amigo, a un personaje muy, muy interesante. Él se llama Manuel Pastor. Manuel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Javier. ¿Te encuentras bien aquí en este plató? ¿Feliz, a gusto? Feliz, a gusto, sí. Estoy agradecido porque me hayáis invitado. Muy bien. Por si puedo ser de utilidad para alguien. Perfecto, eso es lo que queremos. Que contamos en estos programas, contamos experiencias de vida, de cómo una persona era de una manera, algo ocurre en su vida, que se transforma y luego pasa a ser de otra manera, totalmente diferente, pero para bien, para mejor. Dime, Manuel. Ya me has hecho un retrato robot, rápido. Muy bien, eso es verdad. Pues ahora lo vas a explicar para que nuestros amigos puedan también presenciar ese milagro. ¿Dónde naciste, Manuel? Nací en Alicante, aunque la verdad es que luego toda mi infancia, desde los tres años a los nueve, los pasé en Irún, provincia de San Sebastián. ¿Tú siempre has sido creyente? No, no, que va. Yo, mira, en el tema de las creencias, yo he sido, era ateo, anticlerical respecto de las iglesias. Era amante de la juerga. Y lo que yo sí que notaba siempre dentro de mí era un sentimiento de solidaridad con los débiles, ¿no?, a favor de la justicia. Entonces, eso hizo que cuando yo crecí, pasé la adolescencia, estudié y empecé a trabajar, en mí había una ilusión de pensar que podía ayudar, ser solidario a nivel social, pues con la gente que podía tener necesidades. Y pensé que podría hacer y me afilié a un sindicato. ¿De qué trabajabas, Manuel? ¿Cuál era tu oficio, tu profesión? Pues mi profesión, yo estudié ingeniero técnico industrial. Entonces, mi primer trabajo fue en Madrid. Yo estudié en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, pero me fui a Madrid, joven, con 21 años, y allí trabajé cuatro años en una empresa en informática, que entonces era toda una novedad y yo aprendí a base de trabajar. Muy bien, y me comentabas que ahí en el trabajo, por tu tendencia a ser solidario con los demás, te afiliaste a un sindicato. Sí, ahí había una zona de taller, de fabricación, donde había muchos empleados, y a mí me parecía que no tenían las mismas condiciones de convenio que tenía yo, que eran más favorables. Y eso me impulsó a corazón abierto a tratar de ponerme de su lado y me afilié a un sindicato, que era Comisiones Obreras. A mí eso no me resultó muy difícil, porque yo me crié en la época de Franco y como todo era impuesto y pensamiento único sin libertad de expresión, digamos que yo tenía una tendencia un poco quizá a la izquierda, por oposición, y no me costó afiliarme a un sindicato y tratar, como yo era mi ilusión, de tener ahí una labor social con la gente que lo necesitaba. Pero no me quedé satisfecho con eso. ¿Siempre te faltaba algo entonces? Sí. Y en este vaivén de idas, venidas, de sentir en tu corazón que quieres ayudar a tu prójimo, pero ser ateo, porque tú eras ateo, ¿cómo llegaste a conocer a Dios? Pues verás, como yo vi que eso no había funcionado y pensé, ¿sabe que esto, si está siempre en manos de los hombres, no me lleva a ningún sitio mejor? Entonces, por mí mismo, yo leía libros, leía cosas, me iba animando y decidí dejarlo todo y marcharme. Entonces, me despedí del trabajo, vendí el coche, tuve una indemnización de trabajo y junto con mi novia, que también tenía una cantidad de dinero, decidimos irnos a la India. Previo paso por Londres unos meses para tratar de aprender mejor inglés, mejorar inglés, que nos sirviese en la India. Y eso hicimos y nos fuimos a Londres. Pero he de decir que se repitió un poco la historia anterior con lo del sindicato. Digamos que esta etapa de aventura tampoco me satisfizo. Yo notaba que dentro de mí, en mi interior, había algún sentimiento que no coincidía con mis razonamientos. Entonces, al final, creo que acabé un poco como de turista allí en Londres. No aprendí el inglés que yo creía y que había aprendido porque casi todo el tiempo hablaba español. Y bueno, no llegó esa cosa interior que en mí había y que me llevó a dejar el trabajo, no progresó. Pero este paso previo para ir a la India fue Londres, ¿no? Sí. Fue Madrid, Londres, para irte a la India. Sí, Londres. Para buscar algo, para tener ahí una... Bueno, yo en la India buscaba realmente lo que se buscaba entonces, supongo que ahora también. Yo creo que buscaba paz, buscaba espiritualidad, que en mí no sabía muy bien lo que eso era. Lo tenía como muy dormido. Buscaba algo de sabiduría y buscaba lo que yo creía, porque había visto documentales y había oído hablar a gente. Y me parecía que estaba mejor lo que yo podía encontrar allí que lo que había en Occidente. Correcto. Y entonces en Londres, ¿qué hiciste? ¿Pasó alguna experiencia? ¿Te ocurrió algo? ¿O inmediatamente disteis el salto a la India? Bueno, pues sí, ahí hubo una experiencia. Y ahí empezó algo, el principio de mi cambio. Mira, recuerdo muy bien, fue clave, aquello fue como el día D, que se dice a nivel bélico. El 1 de enero de 1985. ¿Qué pasó? Ese día, bueno, no es que importe mucho, pero hacía un frío tremendo, estaba todo muy nevado ese día en Londres. Y para mí fue simbólico porque fue el primer día del año, el principio del primer día. Y yo ya pasé la noche inquieto, desasosegado. Y dentro de mí, en mi mente, y en mis esqueletos, en mis arterias, en todo, notaba, no sé cómo decirlo, la presencia de Dios. Yo entonces quizá no hablaría de la presencia de Dios, pero su pensamiento en mi mente. Y para mí, aquello era inexplicable, estaba aturdido. O sea, yo, que tenía dominio propio de mis sentimientos, ¿cómo podía tener eso? Y no podía evitarlo. Sentía como si el Espíritu de Dios me hubiera colonizado. Mira, qué interesante, ¿no? Este tema. O sea, tú siempre habías negado lo que era Dios, porque tú mismo te has definido como ateo. Pero el Señor, por lo que veo, te estaba persiguiendo de una manera bastante clara. Y sentiste ese algo de fuera que te acogía y te rodeaba. Sí. Yo diría que agrietó o partió mi caparazón. La capa más externa que más nos aísla. Y por ahí se coló un poco su luz, su espíritu, su silbo, su silbido, que yo creo que me decía, Manuel, estás buscando, porque yo leía Gandhi, leía Eric Fromm, el arte de amar, me quería ir a la India. Y decía, Manuel, vas a ir buscando y como diciendo, date cuenta que estoy aquí. Yo creo que me decía algo así, mira, corta la cinta e inaugúrate. Empieza otra cosa conmigo, que no esperas y será la solución. Fue impresionante notar eso. Qué bueno, ¿no? Bueno, pues sigue contando. ¿Y qué pasó luego? Porque después de esa experiencia espiritual que tuviste, ¿qué ocurrió luego? ¿Qué decisiones tomaste? Pues yo tomé una decisión radical. Decidí, estaba en Londres todavía, decidí volverme a Alicante. En aquel tiempo había vuelto del trabajo de Madrid y residía en Alicante, que es donde me había dejado el trabajo. Porque yo vi que aquello no me lo quitaba de encima de la cabeza y dije, pues será mejor, me voy a serenar, voy a afrontar esto, voy a ver si lo entiendo. Y es que volví a Alicante y empecé a leer la Biblia por mi cuenta. Un momento, un momento, pero ¿dónde tenías la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Dónde encuentras una Biblia? Sí, yo no tenía Biblia, yo ni la conocía. ¿Cómo cae en tus manos una Biblia? Sí, decidí, decidí comprar una. Vamos a ver, yo pensé, si estoy notando aquí a Dios, este Dios, que yo me parecía que solo estaba en los conventos, no sé, como en la idea de los curas, y ahora me está secuestrando mi ser, lo que yo soy. Y digo, y hay un libro que es la Biblia, que lleva más de dos mil años funcionando y nadie ha podido con él. Y al revés, ahora me había enterado que era el libro más vendido y más traducido en todo el mundo. Dije, pues yo tengo que comprar este libro, voy a leerlo, que es lo que yo decía, voy a serenarme, a afrontar esto, a ver qué descubro aquí o a dónde me lleva. A ver si te da alguna respuesta a Dios a través de su palabra, ¿no? Sí, y ahí empecé a leer la Biblia por mi cuenta y descubrí... ¿Qué descubriste? Pues mira, una sorpresa, porque descubrí, yo creía que la religión, yo asociaba cristianismo con religión y religión con curas. Claro, lo que nos enseñaron de pequeño en el colegio. Claro, no con Biblia y con Jesucristo, eso es lo que yo había aprendido en el colegio. Más historia sagrada, catecismo... Entonces, era un ignorante, me di cuenta que era un auténtico ignorante de la Biblia. Y yo, sorpresa, ¿qué pasa al leer la Biblia? Que yo voy descubriendo que es un manual de conducta. Porque voy leyendo algo de Proverbios de Salmo, veo que es un manual de conducta, es un manual de comportamiento, de salud. Y yo, esto no lo podía ni imaginar, porque era un ignorante cría, que la Biblia solo era una cosa de los curas en la iglesia. Como yo ya no tenía un buen concepto... Tú pensabas que era una liturgia, un ceremonial... Exactamente. Una serie de reglas... La liturgia que siempre... Mira, el color de la casulla de los curas en Semana Santa, en Cuaresma, la estola... Bueno, una cosa inservible para mí, inservible, impuesta a Capón. Y entonces, esto fue una... Y sabes que sentí... Antes había dicho eso de que se me agrietó el caparazón. Pues sentí como si me hubiera quitado una capa de la cebolla, de esta cebolla silvestre de mi alma, eso me hizo quitarme una capa. El descubrir que la Biblia no era esa liturgia inservible, sino un manual, en principio para mí, de conducta, de salud, de fe, de conocer. ¿Encontraste entonces ahí a un Dios más compasivo o un Dios justiciero como el que nos enseñaron a nosotros? Claro, eso fue otro descubrimiento que hice. Ese Dios justiciero y que los curas utilizaban, por lo menos así lo entendía yo, para salvar y condenar a los fieles o para perdonar pecados por dinero. Dinero para obras de la iglesia. Mira, para un escéptico como yo y ateo, hasta eso me parecía que eso no podía ser. No era coherente que el Dios fuese eso. Entonces, yo en la Biblia descubrí que Dios no era eso. Fíjate, hasta las películas esas que veíamos en aquellos tiempos de Cuobadis y de los Diem Mandamientos, yo veía a un Dios compasivo, a un Jesucristo que estaba con los pobres, con los necesitados, y no con los ricos, ni siquiera con la jerarquía eclesiástica. Entonces, ahí yo descubrí a un Dios compasivo, que perdona, que está con el creyente, con aquel que le busca, sin excluir a nadie. ¿Descubriste también un Dios dadivoso, que no obliga a nadie, sino que es un Dios respetuoso con tu persona? Claro, eso conmigo a mí, Dios no me obligó. Se me presentó, él me dijo, mira, aquí hay un camino que seguramente es el que tú buscas. Si quieres, lo sigues, y si no, no. Yo podía tenerlo a Dios en el centro de mi vida, o el centro ser yo mismo, pero él no me obligó de ninguna manera. Él solo me mostró su amor y me ayudó a salir de todas las historias. De todas las historias, y que seguramente esa espiritualidad que yo quería buscar en la India, aunque luego al final fui, no era seguramente lo que iba a saciar mi sed. ¿Sabes la sed del hombre? O sea, el alma del hombre es insaciable. Solo Dios o Jesucristo lo calman, para siempre. Has nombrado a Jesucristo, y bueno, para nosotros, el personaje central de toda la Biblia es Jesús. Jesús, ¿quién es Jesús para ti? Cuando tú lo descubres en la palabra, ¿qué pasa contigo? Un día leí un versículo, iba leyendo la Biblia por mi cuenta, y un día leí un versículo que decía, bueno, primero leí con Dios que decía que Dios no hace acepción de personas. Eso ya me hizo entender que Dios a mí también me aceptaba. Como le había pasado a Pedro, que en aquella visión que tuvo, en Jope, con un lienzo que tenía animales, que le dijo, come. Y Pedro, en su propia justicia, quería rechazar a unos y aceptar a otros. Eso ya me sirvió. Entonces, el siguiente paso fue hacia Jesucristo. Jesucristo, también leí un versículo que dijo, yo he venido, no he venido para ser servido. He venido a servir y a dar mi vida por todos, en sacrificio por todos. Esto me dejó tocado. Y dije, Jesucristo dice que ha venido a servirme y a dar mi vida, mi vida por mí, para que tenga una vida eterna. Entonces, pensé que Dios se había acercado a mí y ¿por qué sería? Digo, hay alguien que hace algo por mí. Me di cuenta que Jesucristo es como un abogado que me va a ayudar a conseguir la vida eterna. Me leí, me mostró su vida en los evangelios, sobre todo cuando leí el sermón de la montaña. Me pareció algo maravilloso. Eso cautivó mi corazón. Claro, estamos hablando del sermón del monte, donde Jesús pone ahí claramente, en los capítulos 5, 6 y 7 de Juan, pone claramente cuál es el objetivo por el cual ha venido, cuál es su misión. Y ahí, Él especifica claramente el amor al servicio que hay que hacer con los amigos, con los enemigos, con la ley, con aquel que está en contra tuya. Claro, va mucho en la línea que tú, desde el principio, has demostrado ser, que eres un servidor. Así es. Claro, y ahí ya, en el sermón del monte, ahí te cautiva Él. Totalmente, totalmente. Ahí, en el sermón del monte, me cautivó porque yo no había visto tanto amor. Se me fueron quitando prejuicios. Ahí me cayó otra capa de esta cebolla, de esta alma silvestre. Silvestre, cuando Él habla de, si te dan una mejilla, pon la otra. Cuando, si tu enemigo te pide que le des una capa, dale dos. Cuando ores, hazlo en tu habitación secreto, no presumiendo delante de nadie. Todo lo contrario de lo que yo había visto en la sociedad y en la iglesia católica, que es lo que yo había conocido. Una vez, leyendo en la Biblia, encontré un versículo que esto definitivamente me convenció Jesucristo. Y es cuando un fariseo, con intención de pillarlo, de hacerlo caer, le dice, Maestro, dinos, ¿cuál es el mandamiento más importante y más grande que tenemos? Y Jesucristo le dice, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Amigo. Yo, cuando leí eso, interpreté algunas cosas y me quedé también ahí muy tocado, muy impresionado. Dije, este hombre me ha calado hasta el tuétano. Dije, no está hablando, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que va a dar, yo ya veía que decía que iba a dar la vida por mí, que había venido para servirme y para dar la vida por todos. Y veo que ahí está diciendo públicamente que no se trata de creer, que no es creyente aquel que cree en una doctrina, que se trata de amar, de amar a Dios y al prójimo. Esa es la esencia del Evangelio, ¿no? Esa es la esencia del Evangelio. Amar a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es el darse, efectivamente. Cuando uno descubre a Jesús, se da cuenta que la verdadera vida se encuentra en el dar, en el servir, en el ofrecer, no en quedártelo todo. Así es. Y tú lo descubriste. Bueno, pues si... Quedándolo sería como el mar muerto. Le llega al agua del Jordán y se queda allí y de allí no va a ningún lado. Ahí se muere. Ahí se muere. Ahí no hay vida. No hay vida en ese mar. Siguiendo leyendo la Biblia, pues te encontrarías con Pablo y su camino a Damasco. ¿Tú también tuviste un camino a Damasco, Manuel? Sí, para mí todo esto fue como un camino a Damasco. Yo creo que a partir de ahí me sentí una persona nueva en cuanto a que había dejado unos valores o unas prioridades o una forma de querer hacer las cosas con mi propio juicio y hacerlas de acuerdo a lo que Jesucristo me proponía en ese evangelio de amor que me cautivó y, en fin, con el sermón del monte a la cabeza. Muy bien. Entonces tú, bueno, pues recibes estudios bíblicos por alguien, seguramente que te ayudó a seguir y a comprender mejor la Biblia y te bautizas. ¿Dónde te bautizaste, Manuel? Sí, yo ya una vez que estaba en esa situación de comprensión de la Biblia, de Dios, que había aceptado, conocí un poco por azar la Iglesia Adventista. Conocí a unas personas, me dijeron, me hablaban de una iglesia, me gustó lo que me hablaban y me presenté un sábado por la mañana en la Iglesia Adventista de Alicante. También en plan curioso, a ver, que esto me había dicho esta persona que se parecía bastante, coincidía con lo que yo le contaba que estaba descubriendo. Y, bueno, así fue. Me gustó también lo que vi. Y estando allí, pues fui conociendo a personas y entonces me dijeron que normalmente había unos estudios bíblicos que ayudaban un poquito a ordenar lo que era la Biblia, lo que conocía. Me gustó la idea y empecé con el pastor a hacer estudios bíblicos. Venía un día a la semana a mi casa e hice estudios bíblicos con él hasta llegar el momento del bautismo. Muy bien, pero por tu tendencia a lo social, en la Iglesia Adventista también encontraste tú un departamento que te ha gustado mucho y has trabajado siempre con él. Sí, eso fue. Eso ahí me cayeron dos capas de cebolla seguidas. Ahí ya. Sí, eso yo de lleno en todo el sentimiento que yo me reconozco desde pequeño de solidaridad y de lucha contra la injusticia y la desigualdad. Y fue ADRA. ADRA es la obra social de la Iglesia Adventista. Es una asociación, una fundación como una ONG y se dedica a hacer obra misionera. Bueno, ahí encontré yo como un guante me vino para desarrollar. Para desarrollar los dones que tú tenías desde siempre. ¿Y qué has hecho en ADRA? Sí, ahí la fe me fue llevando a las obras y las obras me fue reforzando la fe. Muy bien. ¿Y qué desarrollaste ahí en ADRA? ¿Qué has hecho en esta ONG que tenemos en la Iglesia Adventista? Que este año vamos a celebrar el 25 aniversario, si Dios quiere, con algunos actos y agradecer mucho a Dios por permitirnos colaborar en su obra. Pues mira, hemos hecho muchos proyectos. Empezamos haciendo un concierto benéfico para dar visibilidad a ADRA y recoger algo de dinero para los proyectos. Íbamos a visitar residencias de ancianos. Hicimos un campamento de niños atendidos por los servicios sociales del Ayuntamiento de Sagunto en ocho días en el mes de agosto. Estuvimos yendo a Marruecos con un programa sanitario. Y luego los dos últimos proyectos o tres que continuamos con ellos y nos sentimos como muy agradecidos a Dios porque nos está ayudando a que eso siga para adelante. Es un reparto de alimentos todas las noches en Sagunto con una furgoneta y un programa de rehabilitación y de ayuda a presos en el centro penitenciario de Picasset, que vamos todos los sábados por la tarde. Un momento, vamos a hablar entonces de estos dos proyectos. Uno fue que estuvisteis en Marruecos. ¿Qué hicisteis allí en Marruecos? En Marruecos empezamos con un programa de convivencia. Llevábamos jóvenes nuestros, la mayoría del colegio adventista, pero fue también algún alumno mío del instituto donde yo trabajaba. Todos voluntarios. Todos voluntarios y todo el mundo que iba se pagaba su billete. Cada uno se sufragaba el esto porque ADRA no es mercadona que vende algo y sacas dinero. Y allí íbamos a orfanatos y a centros de menores. Luego lo ampliamos a un proyecto sanitario. Y entonces íbamos a aldeas del sur de Marruecos, más allá del Atlas, con tres médicos, tres enfermeros y dos o tres personas más para atender niños, hacer fotos, la farmacia. Y se hacía una atención sanitaria básica de la población de las aldeas de montaña. ¿Y qué hacíais? ¿Hablabais con el alcalde o hablabais con algún ministerio para que os dejaran entrar allí? Sí. Conocimos a una persona fantástica, una persona creyente, musulmana, pero creyente en Dios, que a fin de cuentas era el mismo Dios. Y por ahí estábamos muy identificados. Era el señor Safini, muy al sur de Marruecos vivía. El doctor Pedro Yorca fue el que hizo contacto con él en uno de los viajes. Y a partir de ahí este hombre resulta que tenía también una asociación, BANI. Y esa asociación, como una ONG en Marruecos, fue nuestra contraparte. Y gracias a ellos estuvimos yendo muchos años a Marruecos allí con el proyecto sanitario. Y la asociación, y este hombre, el señor Safini, nos facilitaba el paso de aduanas por Tánger y por Ceuta, que es muy difícil. Nos puso en contacto con el Ministerio de Salud para introducir medicamentos. Este hombre fue un eslabón de Dios para la labor misionera, la cadena que Adra estaba realizando en Marruecos. Qué bueno. Bueno, y ya trasladándonos de África aquí a Valencia, ¿qué es lo que estáis haciendo actualmente? Me has dicho, en un centro penitenciario de Picassén. Sí. ¿Qué estáis haciendo? Hace diez años, ¿eh? Ya. Ya estáis hace diez años visitando. Empezamos 2010, visitando todos los sábados por la tarde, de cinco a siete, módulos de esa cárcel de Picassén. El módulo uno, el siete, el quince. En cada módulo hay como sesenta personas, hombres o mujeres. Y empezamos en un proyecto que era vida saludable. Y hablábamos de cosas que ya la iglesia adventista se preocupa de compartir con la población de su entorno cercano. Cosas de la salud, lo malo del tabaco, lo malo del alcohol, una buena higiene, deporte. Pero resultó que un día, hablando con uno de los internos, tenía un problema, estaba un poco agobiado, un problema con la Junta Penitenciaria para un permiso. Y hablando, y otra vez fue con Pedro Yorca, le dijo, oye, mirad que tengo este problema, pensad en mí y tal. Y salió ahí la oración. Y entonces, Pedro le dijo, ¿quieres que oremos ahora por ti, por esta situación, que vas a tener una revisión de tu caso? Dijo, sí. Y creo que estábamos allí, Hilario Chiné, Pedro Yorca y yo. Y se hizo una oración, que le hizo Pedro Yorca, el doctor Pedro Yorca. El hombre quedó con el texto. Nos enteramos que era un evangélico. Y ya habíamos descubierto que había muchos evangélicos en la cárcel. A partir de ahí, al siguiente sábado, ya con iniciativa nuestra, volvimos a hacer otra oración. Lo dijimos, a todos les gustaba. Y así, casi al mes siguiente, ya empezamos a ir con una Biblia y a decir si les parecía bien que hablásemos de un episodio de la Biblia, de una parábola, de algún versículo, siempre positivos, de amor, de esperanza, de promesas, de vida eterna, de perdón. Nos dijeron que sí, pero con ilusión, con un grito. Y a partir de ahí, empezamos a cambiar nuestro programa de vida saludable a que fuese también espiritual, vida saludable y espiritual. Y empezamos a hablar de la Biblia y hasta hoy, ahora mucho de la Biblia nos dicen que no lo hagamos y hablamos de historias de valores, pero que siempre se refuerzan con versículos bíblicos. Y hasta hoy, y somos un grupo de casi 20 voluntarios, viene gente de una iglesia adventista que hay en Valencia, que es la iglesia de Timoneda y la iglesia ideadra de Sagunto, y nos vamos turnando. Hay un calendario hecho y cada sábado van equipos de dos y visitan dos módulos. Y normalmente van tres equipos y entonces se visitan seis módulos. Y ayudáis a las personas que hay dentro, pero ¿y a las familias de estas personas también se irradia esta ayuda? Sí, sí. Lo pasan mal, están solos. Hay gente que tiene a lo mejor su madre, otros tiene la pareja, a veces con algún hijo pequeño. Más allá de lo que hayan hecho, sufren y lo pasan mal. Pero el que está afuera también lo pasa muy mal. Entonces, alguna vez nos han dado el teléfono y hemos llamado a la esposa o a la madre y necesitaban algo. Entonces, a veces les hemos ayudado con una cesta de comida, les hemos podido pagar un mes de alquiler de la casa, les hemos ayudado en el hospital. Hubo una mujer que estaba embarazada, embarazadísima ya, a punto de dar a luz. Y de hecho coincidió y entonces una voluntaria nuestra, Delia, la acompañó al hospital y otro voluntario, Benny, que hizo de Choferi, y la acompañaron al hospital y estuvieron con ella en el parto, hicieron fotos, luego se le enseñaron al marido que estaba ahí dentro. Muy bonito, sí. Pero no solo eso, cuando han tenido algún permiso, que les dan permisos de cinco días, de jueves a lunes, ha habido varios que al salir, hay bastantes que son de la zona de Valencia o cercana, han venido a visitarnos a Sagunto y hemos hecho una comida fraternal, hemos estado juntos, alguno ha venido a la iglesia, sabe que vamos a la iglesia los sábados y ha venido, ha querido estar en la iglesia donde estamos, que les hablamos nosotros y decir, pues si esto es lo que a mí me esponja el alma y me hace estar con ellos. Qué bonito. Experiencias muy bonitas. Qué experiencias muy bonitas, tanto en el extranjero como cerca de casa, pero siempre sirviendo. Así que Jesús te llevó de una manera bastante peculiar, te llevó de tu ateísmo, de tu sindicato de comisiones obreras, te llevó a una experiencia real con él a través de la palabra de Dios, donde conociste al Padre y también te mostró a Jesús, a nuestro Señor y Salvador y has estado sirviendo, pero ya de la mano de Jesús. Esto es fantástico lo que nos estás contando, Manuel. Sí, sí, a veces me parece un poco, no sé, recordando hasta los 30 años casi lo que era, me parece, no sé, un poco muy sorprendente, un poco alocinante que mi vida haya dado este cambio. Si alguno de mis amigos de aquella época, de la tuna, que yo iba con la tuna y la suelta... Iba con la tuna. Sí, sí, me pudiese ver, hay algunos que a veces veo cuando voy a Alicante, no muchos, no podría pensar que yo, que dentro de mí estaba la capacidad de dar este paso. Fíjate, lo que puede transformar Jesús a una persona para bien. Sí. Pues la verdad que estamos contentos y felices de tenerte aquí con nosotros en este programa de Sobrevive. Y ahora, Manuel, es tu oportunidad, tu minuto, minuto y medio, para dirigirte a los telespectadores y decirles que ellos también, si están pasando por momentos, bueno, pues trágicos o momentos oscuros de su vida, acercándose a Jesús por medio de la palabra, también pueden cambiar sus vidas. Este es tu momento. Claro. Pues mira, antes te voy a decir que yo, hoy en día ya, veo a Dios y a Jesucristo, su creación, y comprendo, empequeñecido, su grandeza. Y que no son mis gestos, sino los suyos. Y que no es mi discurso, sino su palabra. Y que no son mis hazañas, sino sus obras. Esto yo lo comprendí con Dios. Pero me habéis dicho que me dirija al espectador. Pues a ti, espectador, que me estás viendo ahora, tengo que decirte que Dios siempre se preocupó de mí. Yo no tanto de Él. Él me buscó y estuvo pendiente de mí, y no para pedirme, sino para darme. Para darme el camino, la verdad y la vida. Mira, como dice en Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y llamo. Yo te digo, espectador, a ti que me estás mirando, que si te sientes un poquito emocionado o impresionado con mi testimonio, hoy con este programa, seguramente es que Dios está llamando a tu puerta. Este es el momento. Y solo te diría algo más. Si crees que amas a Dios, y si crees que crees en Jesucristo, necesitas compartir su vida, su mensaje, su creación y lo que ha hecho contigo. Si te falta algo, quizás es el momento de darte a los demás. Cuando te des a los demás, tu vida habrá cambiado y te caerá la última capa de tu alma silvestre y verás a Dios. Pues muy bien, Manuel. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad que nos has emocionado y es precioso este testimonio que nos has dado. Esto ha sido una catarsis, creo. Me siento ahora, no sé cómo. Y a vosotros, mis queridos amigos telespectadores, también os deseo un feliz día. Que paséis una semana bonita, preciosa, de la mano del Señor. Y nos vemos la próxima para otro testimonio tan emocionante como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!